¡Gracias! 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 No quiero cirios ni coronas de flores No quiero mármol en forma de cruz No pagaré los brazos de tu puto ataúd Ni hacer en tierra santa pagándote un plus Y ahora me llega la muerte y se coge hoy Y me vuelve a pechar Ya no puedo defender Me dejo en nuestra mano mi batalla final